Hola, soy Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración para esta semana en Sin Embargo, que se llama simplemente Sélvame. Tan solo un día después de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, circuló un video de artistas en contra de la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán. Sus críticas iban desde que se iba a destruir la selva hasta que se nos estaba quitando la casa de todos. No se mostraba mayor evidencia que la voz de alerta de cómicos, actrices, músicos y algunos desconocidos. Las demandas fueron desde no construir el tren hasta una insólita invitación al presidente López Obrador a visitar el lugar. Las dos propuestas eran improcedentes y estaban fuera de lugar, dado el grado de avance de la construcción y debido a que el presidente visita la zona por lo menos cada mes. Una petición me llamó la atención. Consultar a los expertos. Se habían consultado a 1,078 comunidades de 112 municipios mayas, choles, etzales, xochiles, no solo una vez, sino varias a lo largo del proceso. Además de 105 biólogos y 262 arqueólogos. ¿A qué expertos, además de los habitantes, se debería de preguntar? En México, el ecologismo político no ha existido. El llamado Partido Verde es una organización de origen familiar, los González Torres, que fue expulsado en 2009 de la Unión de Partidos Ecologistas por promover la pena de muerte. Además, es larga su historia de corrupción con los hoteleros, despojos de tierras y playas, nexos con la mafia rumana que clonaba tarjetas de crédito en Cancún, el oscuro asesinato de una modelo y hasta la violación de varias vedas electorales donde usa a famosos para promover el voto en días en que está prohibido hacer propaganda. Por otra parte, han existido organizaciones ambientalistas que, sin constituirse en partidos políticos, han servido de fachadas de expertos en litigios, amparos y juicios interminables de los opositores a las obras de infraestructura del obradorismo. Tal es el caso, por ejemplo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, en cuyo consejo resplandecen Amanda Berenstein, de Causa Común, que trabajara del 2000 al 2003 en la Oficina de Comunicación Social de Vicente Fox, Carlos Ortiz Mena, empleado de la minera Peñoles, Pablo Ruiz Limón, de Citibank, y Juan Francisco Torreslanda Rufo, de México unido contra la delincuencia. Han tramitado amparos en contra del nuevo aeropuerto, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. Por lo tanto, podemos decir que su ambientalismo no se interesa por la naturaleza, sino por entorbecer y sabotear. De todas formas, lo que me resultó llamativo fue que nadie se hiciera responsable del video. Se trató de una publicación que tenía un guión, que los famosos leían, con un mensaje bien pensado para alertar, y cuyo lema, Selvame del Tren, una muy buena idea de marketing, encubrió qué organización estaba detrás. No se transparentó jamás qué agrupación ambientalista lo promovía. Tampoco se presentaron argumentos o demandas razonables. La idea era sembrar la desconfianza hacia la obra con un timo. Se estaba arrasando la selva para que por ahí pasara un tren que solo beneficiaría a los turistas. Más allá de estos expertos, los abajopersonantes pasaron en un día de exigir la cancelación de todo el tren a solo pedir que se revisara el tramo 5, por una supuesta afectación a los ríos subterráneos. A esto la Secretaría de Medio Ambiente respondió que la edificación incluía un extenso programa de reforestación de 2 mil millones de metros cuadrados, que el tren no pasaba por ningún río o cenote, y que el tramo corría por una carretera ya en uso. Frente a esto, los supuestos ambientalistas dijeron entonces que el tren se iba a caer. El presidente los invitó para darles la información de impacto ambiental de la obra, pero varios de ellos se negaron por no ser expertos. Otra vez esa palabra. Así que la reunión en Palacio Nacional se suspendió, pero algún abajopersonante llegó hasta ahí con un megáfono y reclamó la falta de sensibilidad de cerrarles la puerta en la cara. El hombre, alguien muy poco articulado, que se autodefine como personalidad de los medios de comunicación, tuvo que enfrentar los cuestionamientos de los transeúntes del Centro Histórico de la Ciudad de México, que entre otras cosas le recordaron que algunos de los abajopersonantes del selva del tren tenían intereses hoteleros. Aunque sea vago e indefinido, este discurso del ambientalismo político contiene varias inexactitudes que habría que atajar. En primer término, la idea falsa de que existe una armonía en la naturaleza y que por tanto nosotros, los humanos, deberíamos de respetar. Cualquiera que haya observado la biosfera o tan siquiera una serie de Discovery Channel sabe que la naturaleza es violenta, reinada por la muerte, el hambre y la injusticia, en cuyo centro están el azar y la incertidumbre. No hay nada bucólico en ella. El ejemplo que les comparto es el del documental de Werner Herzog, El Hombre Grizzly, que narra la historia de un ambientalista que confunde a los osos con sus amigos, les pone nombres e intenta filmarlos hasta que un día se lo come en vivo. Quien trata de sacar una conclusión moral o ética de la naturaleza termina proponiendo soluciones finales o la supervivencia solo del mejor adaptado. Los nazis eran ecologistas y los neoliberales sustituyeron de la fórmula darwiniana el adaptado por el más fuerte y así justificaron sus abusos. Si solo fuéramos evolución, no tendríamos historia. Los seres humanos no somos seres que se adaptan a su medio, sino que creamos medios inexistentes. De ahí la imaginación y la creatividad, de ahí el arte, la ciencia, la política. Si nos ajustáramos a los delirios del sujeto neoliberal, el simple consumidor que busca satisfacer sus apetitos, entonces nos devolvemos a nuestra pura animalidad, sin historia, ni medicina, ni moral, que son ficciones de la dignidad humana. Existe un ecologismo político que en México ha reivindicado del Partido Movimiento Ciudadano, hoy parte del combo del Macprián, que pretende dotarle de derechos a los ríos y a las piedras como si fueran sujetos. El engaño es que ellos se dicen sus intérpretes, sus representantes, y entonces estar contra ellos significaría estar contra el orden natural. Parte de ese mismo engaño es pensarnos como armónicos, cuando la historia de la humanidad es estar en tensión permanente con las condiciones materiales. Por supuesto que el ambientalismo es una propuesta política de intervención humana que lucha contra el riesgo que la tecnología implica para la supervivencia de las especies del planeta. Pero de ahí a pensar que deberíamos considerarnos como el gran pecado original, un quiste del universo, algo que le sobra al supuesto orden natural, hay mucha distancia. Hay un ecologismo profundo que propone, por ejemplo, limitar el número de nacimientos humanos sin tomar en cuenta que el cambio climático es un resultado de la altísima concentración de la riqueza. Usted y yo tendríamos que vivir dos mil años para contaminar con el mismo CO2 que los yates y aviones privados de alguien como el dueño del club Chelsea, Roman Abramovich. Pero a quien generaliza hacia todos los seres humanos y nos demanda ajustarnos a la supuesta necesidad de la naturaleza, fueron los que en plena pandemia dijeron que los mayores de 60 años deberían sacrificarse y dejarse morir por la economía. Esa frase, dicha por el vicegobernador de Texas y repetida por un periodista mexicano en un programa de TV UNAM, contiene la clave moral de lo que se disfraza de moralidad natural. Yo decido quién sobra para restablecer el orden natural. Digo esto porque hay algo de inhumano en la pretensión de que no se toque la selva de la península de Yucatán. En la mentalidad del selva del tren, los pobres sobran. Ese conservacionismo parte del falso supuesto de que así, sin tren, la casa sobrevive sin tomar en cuenta que la zona ya ha sido devastada por el lucro, la tala ilegal, la crianza desmedida de cerdos, el uso de los cenotes como atractivo turístico y los negocios camioneros a los que un tren pondría en serios aprietos. Sin tomar en cuenta que el calentamiento global y sus incendios impredecibles son de escala planetaria. Sin tomar en cuenta que en ese territorio que se idealiza como armónico y virgen, viven poblaciones originarias, gente pobre, que requiere un plan para aliviar su precariedad. La naturaleza no tiene un sentido de la justicia. Ese es solo un asunto humano, aunque, a juzgar por algunos ambientalistas, pareciera que no lo compartimos entre todos. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.